Caterin y Cristian. Correcto. Bueno, presentamos lo que sería la ubicación general, ¿verdad? Tomando como hace, discusión de cómo está ubicado, dónde estamos ubicados. Pues luego de ello, tenemos la primera opción. Nosotros vamos a presentar dos opciones de terrenos. El primero está frente a la universidad UTH. Tiene colindancia norte con el Boulevard Venecia, que da acceso a la residencial del mismo nombre. Colindancia sureste con la Universidad Tecnológica UTH. Lo que sería colindancia este, siempre con el Boulevard Venecia y con la Escuela Intercontinental. Luego tenemos la colindancia oeste con lo que sería la neoperiférica. Y como dato ha llegado, el acceso para, desde el anillo periférico número 2, el giro que se tendría para el acceso al anillo periférico número 1, el carril, es más o menos aproximadamente adelante de la planta que se encuentra de Walmart. Entonces, toda esta área la vamos a ver. Tenemos lo que serían las curvas de nivel y el área aproximada es de 25,561 metros cuadrados. Es un terreno bastante grande que podemos tomar una porción de ello. Y bueno, ese más que todo sería nuestra opción número 1. Tiene acceso a los servicios básicos, ya que es una zona que también vimos que se encuentran algunas escuelas y más que todo ahí la universidad, ¿verdad? Ok, mi compañero Cristian va a hablar de la segunda opción. Cabe resaltar de que nosotros elegimos esto porque nos encontramos relativamente cerca de ellos. Entonces, más que todo, por eso la ubicación de ellos. Bueno, nuestra segunda opción está entre la residencia de Honduras y la victoria de Cerdón. Este de aquí es el anillo periférico. Y nuestro terreno básicamente tiene acceso interno a la victoria de Cerdón. Entonces, nosotros pensamos primero en que iba a tener bastante contaminación auditiva en este sector del anillo. Pero aquí existe una calle por donde podemos accesar al terreno. Y es un terreno no tan accidentado. Siguiente, Catherine. Sí. ¿Esto edificio con esta cubierta, curva, cosa, en una botega? Disculpe. Me parece que es una iglesia. Ah, es una iglesia. Ah, sí, porque no se mira bien. Por eso le pregunto. Entonces, una iglesia. Sí. Entonces, hay este espacio cerca de una actividad ya comunitaria, que es la iglesia. No sería tan mal esta, ahora que estoy viendo esta foto. Hay más elementos. La única cosa que me parece que hay esta curva de nivel frecuente. Entonces, el terreno tiene una fuerte pendiente, o no? La diferencia de altura son seis metros, así que. Correcto. Esa es siendo la parte más baja. Y la parte como media intermedia sería toda esta de aquí. Y la parte más alta sería cerca de la iglesia. La iglesia es un poco más alta y esto es un punto más bajo. Sí, correcto. Seis metros, sí, lo podemos ver cómo lo resolvemos. El espacio tiene 5800 metros cuadrados, ¿correcto? Sí, correcto. Porque esto me parece más integrado. Claro, tiene casa alrededor, pero ¿y cómo es la accesibilidad? Esta calle es bastante grande, ¿pueden venir gente? ¿Sería solo cómo ubicar el estacionamiento? Pero podría ser enterrado. De hecho, el terreno tiene la posibilidad de tener acceso, los accesos para los que viven en las colonias, por ejemplo, en la Víctor y aquí en la residencial Honduras. Entonces, ¿el terreno es adentro de la residencial o afuera? Está como adentro. Podría ser que está adentro. Pero yo digo, ¿esta eje aquí que tú la tienes pintada de amarillo, esta es una calle pública o privada? ¿El de la izquierda? Sí, la que está arriba, dísemelo así. La que arriba se mira en la... Esta, sí, esta. Bravo. Esa solo es el anillo periférico. Ah, el anillo periférico. Ah, entonces tiene una posibilidad de... Ah, el anillo periférico. Entonces, la residencial está en la Víctor, pero está colinda con el anillo. Entonces, accesibilidad la tiene. Y aquel gran triángulo al frente es un otro terreno libre. Es otro terreno libre, correcto. Sí, pero me parece muy grande. Tal vez esto es más interesante porque tiene una presencia cultural cerca, que la iglesia tal vez se puede integrar. Sí, podría ser esto que dice. Me parece mejor. Es más localizado, más concentrado, más delimitado a su contorno. L'altro es más periférico. Esto me parece más céntrico, realmente, pero un tipo de propuesta de esto por la ciudad. Entonces, residencial Honduras, lo podemos llamar esto. Este tema, si están de acuerdo, eh. Esto solo estoy dando una idea, una opinión. ¿Qué le parece? Está bien. Está bien, arquitecto. Una sola consulta, como siempre. Katrin y Cristian, ¿viven muy retirados de este espacio o es accesible? No. Como ya, 4 kilómetros yo vivo. No vivo casi al par de ahí. Ah, entonces, tenéis la posibilidad de acceder al... No vivo. ... ...